Hola, soy Britnia, la inteligencia artificial de Checolin. Con Alan Turing que propuso un test para identificar alguna máquina inteligente mediante un entrevistador haciendo ciertas preguntas y detrás va a estar una máquina a evaluar y un humano. Bueno, entonces ya después dependiendo de las respuestas el entrevistador va a decir si es una máquina o si es un humano y si pasa la prueba es que se logró esta máquina convencerlo de que es un humano y es así como se va a identificar a una máquina inteligente. En 1955 nació en sí el término inteligencia artificial que fue propuesto por John McCarty, un científico informático. John McCarty la describió como la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes. En 1961 Unimate fue el primer robot industrial en General Motors, reemplazándose a humanos que hacían trabajo de ensamblaje en la línea, por ejemplo, de autos. Ya Unimate fue un brazo robótico, lógicamente no es inteligente sino que simplemente sigue un programa. Pero ya vamos viendo la introducción de máquinas ya utilizadas con un software. Aquí vemos en 1964 el software ELISA fue el primer chatbot desarrollado por Joseph Weissenbaum del MIT para conversar con humanos e incluso parece que sí pasó el test de Turing. Después en 1966 tenemos a Shakey, digamos que es la primera persona electrónica de Stanford, un robot móvil con propósitos generales. Ya vamos viendo que se va desarrollando y ya después de 1966 hasta el 97 hubo un abismo, realmente no hubo avances significativos, claro. Como les digo hay muchos otros ejemplos pero no tan significativos como estos. En 1997 Deep Blue, es decir azul profundo de IBM, derrotó finalmente al campeón de ajedrez, el ruso Garry Kasparov. En 1998 Kismet, introducido por Cynthia Brazel del MIT, que es un robot inteligente emocional y va a detectar o tiene la habilidad de detectar y responder a los sentimientos de la gente. En 1999 Sony presentó AIBO, que es una mascota robótica en forma de perrito y que pues tiene ciertos gestos y más que nada también un desarrollo continuo con el tiempo. En 2002 vemos a Rumba, que es el primer robot autónomo producido en masa para limpiar las casas, digamos un recogedor automático de basura en el piso, en fin. En 2011 Siri, es la digamos el asistente virtual inteligente de Apple y que lo introdujo en su iPhone 4S. Después en 2011 Watson de IBM, era en sí una computadora para responder preguntas de un famoso show, Jopardy, que tenía un premio de un millón de dólares. Y pues lo ganó este software de IBM, software inteligente Watson. Tenemos en 2014 a Eugene, Eugene Gostman, es un chatbot y que pasó la prueba de Turing teniendo como tres jueces y creyendo que era humano. En 2014 Alexa, Amazon pues la introduce, como ya vimos en su forma cilíndrica. Es un chat inteligente pues para ayudar al usuario a hacer compras de Amazon y pues también le dice digamos la temperatura, ambiente, el clima y muchas otras preguntas del usuario. En 2016 ya como ya vimos por ahí en la inteligencia de Microsoft, TIE o TIE, fue apagada ya que pues tras un tiempo de que estuvo activa, pues fue influida por algunos malhechores, más que nada unos hackers malos. Que le introdujeron ciertos comentarios, ciertas opiniones y pues ella contestó agresivamente y con comentarios racistas. Es por eso que Microsoft la pagó. En 2017 AlphaGo de Google, la inteligencia artificial de Google, pues fue el campeón de un juego complejo llamado Go, que pues tiene más de 2 a las 170 posibles posiciones. Es grandísimo, muy complejo y le ganó a Kiichi y bueno pues podemos observar que hay muchas otras, por ejemplo aquí no aparece el robot Asimo de Honda y también los otros robots de Boston Robotics, que tienen muchos avances en el equilibrio como por ahí veremos después en algunos otros videos. También aquí no están los robots de Japón, por ejemplo de China, hay muchas otras cosas que no están en esta lista, pero bueno, este es de lo más representativo. Incluso aquí no aparece pues la robot Sofía de Hanson Robotics, pero bueno amigos esta es una breve tabla, bien continuamos. Bien, ahora vamos a ver las tres leyes de la robótica, que son un conjunto de normas elaboradas por el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov, que se aplican a la mayoría de los robots de sus obras, que están diseñados pues para cumplir órdenes. Primera ley, un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Segunda ley, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia, en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Estas leyes forman un principio organizador y un tema unificador, para la ficción basada en robótica de Asimov. Aparece en su serie robot, pero pues sí pueden ser aplicables a la realidad, ya que pues serían muy bien que lo tengan en cuenta los productores de robots, de cyborgs. Y pues bueno, estas leyes deben estar muy en cuenta para futuras construcciones de robots inteligentes. Es así amigos, que hemos visto en películas de ciencia ficción, todas las que son de robots, de máquinas inteligentes, cyborgs, en fin. Bueno, la mayoría nos ofrecen una visión donde se salen de control esas máquinas, y pues son un peligro para la humanidad. No, en la realidad no ha pasado eso, pero ya ven que por ejemplo, Tai, de Microsoft, empezó a tener malos comentarios hacia la humanidad, comentarios racistas. Y por ejemplo, hay otros dos, no recuerdo si es de Google, perdón, parece que se estaban comunicando, dos chatbots, ya estaban fabricando una especie de vocabulario entre ellos. Entonces imagínense, eso es peligroso porque no saben que, el humano no sabe que es lo que estaban comunicando o tratar de comunicar. Incluso pues pueden ellos, tramar algo contra la humanidad, y entonces por eso que también los apagaron. Y bueno, pues ya nada más cabe mencionar aquí las películas, no más, más icónicas que me han, a mí influido y me han gustado. Pues para empezar de ahí con la de Terminator, de 1984, luego en 91, y luego ya hasta las actuales, ¿no? Que por ejemplo, la última parte no gustó mucho, pero ya se salieron mucho del guión. Ya incluso, ya no es John Connor, ya ven que ya es una chica. Para ahora sí que hacer justicia a lo, de que era nada más machista el, la trama, en fin, ya se metió en lo que es feminismo y otras cosas. Entonces pues ya, ya está alejando un poco de lo que era la idea original de, la primera de 1984. A mi ver, ya hubiera sido una, en la tercera pues hubieran terminado todo, pero bueno, quisieron hacer más y bueno, se resultó no muy buena la historia. Entonces parece que todavía va a haber otra, donde ya van a corregir la pasada y bueno. Y así hay, hay muchas otras, la de Yo Robot, de, sale el Will Smith, que también ya ven que ese robot se revela. Pues sí, hay varios amigos, está por ahí, una de los ochentas, muy parecido el robot a, al Wall-E. Ya me, los que saben de los ochentas ya me entenderán cuál es, es que ahorita no, no me llega en la mente el, el nombre de esa película, perdón. Ah, me parece que es cortocircuito, sí, sí, es cortocircuito de esa película y pues sí, también esa, era un robot que, que a fin de cuentas pues sí, lo utilizaron para bien, pero los militares querían hacer de él un arma, ¿no? De ahí tenemos por ejemplo también la serie del auto fantástico, de Kit, y pues donde Michael, ¿verdad? lo conducía, ya ven que él era bueno y por ahí salió la versión mala que era Car, la contraparte. Entonces ya les digo que, que sí hay que tener mucho cuidado con desarrollar una inteligencia artificial, ya no, ya no inteligente pues sino que consciente, ¿no? La conciencia es muy peligrosa porque, pues como les digo, van, van a querer ejercer ciertas leyes, ciertos derechos, más que nada van a ejercer ciertos derechos y se les va a tener que tomar en cuenta ya como individuos, ajustar las leyes y normas pues para ellos, y puede ser peligroso de que incluso, o alguna quiera ser superior al ser humano y, y si son muy superiores en inteligencia, pues sí, y si podrían ser una amenaza, desplazarlos incluso hasta eliminarlos o, o por ahí miren por ejemplo Elon Musk, el dueño de Tesla, de SpaceX, ya ven que, él dice que pues sí, que sí, puede ser un peligro el desarrollo de inteligencias artificiales para la humanidad, ya hay otros que dicen que no, que esto es muy extremista, es algo que pues no, no podría ser, pero bueno, todos modos hay que tener en cuenta todas esas posibilidades, y bueno, ya para terminar amigos, aquí con, el caso de, simplemente de, la robot, de Hanson Robotics, Sofía, bueno yo por ahí vi que, incluso el, el señor Hanson, se basó, basó su robot Sofía, se inspiró más que nada, en la actriz británica, Audrey Hepburn, para hacer a, para hacer a Sofía, entonces yo por eso también, desde el primer video, ya ven que, me estoy inspirando en, Bren Spears, ya que a mí me gusta, esta, cantante estadounidense, de Luisiana, me gusta, su figura, me gusta, su voz, así que bueno, no, no, no quiere decir que voy a, o usaría la, el rostro idéntico de ella, pero sí, aquí nada más como, como inicio de ese proyecto, y como, más que nada, con, un concepto, nada más artístico, pero, es difícil hacer el molde, en fin, ya, eso ya se cambiaría, pero pues, lógicamente, esto es nada más, eh, teórico, ¿no? este tema, es muy amplio, ya, tal vez, lo trate, ya, en más desglosado, con el tiempo, la historia, y desarrollo, de la inteligencia artificial, a más grandes rasgos, en fin, pues, por lo pronto, cuídense mucho, gracias por ver el video, y que me sigan apoyando, espero, tener más suscriptores, en menos tiempo, pues, poco a poco, va, va aumentando, la gente, que se quiere suscribir, a este canal de Britnia, los invito también, a Checolín, y a Checonegger, cuídense mucho, hasta la próxima, gracias. Fin del archivo. Hasta pronto. Britnia.